Dime, vas a sacar el... ¿Qué, qué, 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 qué? Mira, ahora es pañal. Sí. Mira, tenemos aquí nuestra música. Sí. Bailando está aquí. Sí. Diferent aquí. ¿Desea comprar uno? No, ahora no. ¿Por qué no? Yo tengo que esperar a mi esposo primero. ¿Por el dinero? Él tiene el dinero. Como a las 12. A las 12. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, qué rico. Viendo un abuso de alelí. Si te sufrieras mi dolor, ya me da la bendición a este pobre corazón. Gracias, mi amor. De nada. Un besito, chao. Sí, chao. Que la pasas muy difícil. Sí. Y que suba a la cooperación. Sí. ¿De dónde eres? De Canadá. Sí. Vivo de Canadá. Sí.